¡Viva la quinta brigada! ¡Viva la quinta brigada! ¡Viva la quinta brigada! ¡Que nos cubrirá de glorias! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Que nos cubrirá de glorias! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Luchamos contra los moros ¡Luchamos contra los moros! ¡Luchamos contra los moros! Mercenarios y fascistas ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Mercenarios y fascistas ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! El ejército del Ebro ¡Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la! El ejército del Ebro ¡Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la! La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y a las fuerzas invasoras ¡Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la! Y a las fuerzas invasoras ¡Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la! Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En los frentes de Granada En los frentes de Granada No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela Y tenemos días Marte, rúmbala, rúmbala, rúmbala Y tenemos días Marte, rúmbala, rúmbala, rúmbala Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela Gracias por ver el video